Pero los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dices que quiero Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agarra, 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 agarra Esa hembra es mala, esa gente se da mal Esa hembra no quiere, esa hembra te lo miente Esa hembra es mala Ahora soy tu que siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda Cada una de estas mujeres son especiales en tu vida Creo que esta canción se la dedicamos todas Y yo me incluyo, hermosa Y tus hijas, abrázala, córrele, abrázala Que merezco lo que no me quieres Que merezco algo mejor Es lo que más bonito le ha salido Yo prefiero decirte antes Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y reza dentro de mi cuerpo ¡Ah, ah, 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 ah! Búscalo, escondelo y encuentres Y arrebácalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y encierre el en su cuarto Y súbelo, bácalo, amalo Y si él quiere, despedázalo porque el señor no lo quito se ha ido al cielo y para poder y yo debemos de ser buena para estar con mi amor con mi amor con mi amor con su amor